Los integrantes de las juntas vecinales del Girón Los Almendros, ubicado en el barrio Partido Alto de Tarapoto, solicitaron a la Municipalidad Provincial de San Mardín la construcción de un parque ecológico en un terreno destinado para este tipo de proyectos medioambientales. Manuel Sinaragua Pinchi, poblador de dicho sector, dijo que ingresaron un documento a la oficina de la alcaldesa Juni Perea Pinedo, dándole a conocer la decisión de los moradores que esperan pronto reunirse con la autoridad edil para darle cuenta de los pormenores de este proyecto que tanto anhelan. Señaló que el terreno le pertenece a la Municipalidad San Martinense, pero hace más de 20 años está totalmente descuidado. Jovenzuelos de mal vivir llegan en horas de la noche para consumir estupefacien. Luego protagonizan actos delictivos, indicó. Y es cierto, nosotros como vecinos de la Junta Vecinal Los Almendros, que está en sector Las Colinas, estamos solicitando justamente la construcción de un parque ecológico acá dentro de nuestro sector. Justamente acá, si ustedes pueden ver, tengo el documento que he presentado. He presentado el día 4 de mayo, he presentado y con la condición que me notifiquen para poder nosotros conversar con la alcaldesa para plantearle también nuestra preocupación de que se haga un parque ecológico acá. Este terreno, si ustedes pueden ver, ya tiene muchos años, casi 20 años, y la verdad, este terreno ha sido muy descuidado. Si bien es cierto, pertenece a la Municipalidad, pero nosotros como vecinos hemos tenido que indagar para ver qué pueden hacer con este terreno, porque tantos años ya estando así, tenemos humores que vienen, tenemos gente de mal vivir que vienen y se postan acá. Ya, cuántas veces nosotros hemos tenido que llamar serenazgo, inclusive a los vecinos ya les se han robado en dos ocasiones, y en otra ocasión también a una vecina le han cuadrado en la misma esquina del ingreso de la residencial. Entonces, esa es una preocupación con nosotros como vecinos, ¿no? Y nos hemos puesto nosotros las pilas acá, juntos con todos los vecinos, y solicitar pues que se construya un parque ecológico. El integrante de las juntas vecinales refirió que le corresponde a la Municipalidad ejecutar obras, pero ellos, como vecinos, están decididos a colaborar con implementos y materiales para la construcción del parque. Estamos prestos a poner un granito de arena para que el proyecto marche bien, indicó el vecino. Bueno, hay una cosa acá, ¿no? No todo se espera, pues, del municipio. Nosotros como vecinos estamos aptos y dispuestos a colaborar. Somos vecinos que nosotros somos conciliadores. Todos los vecinos acá tenemos ese propósito. Si bien es cierto, le corresponde a la Municipalidad, pero nosotros también como vecinos, ¿qué hacemos? También tenemos que poner de parte de nosotros. Todos nosotros acá estamos organizados y estamos dispuestos a colaborar con ellos también. Incluso la calle que hemos hecho, el arreglo el año pasado, también hemos colaborado para combustible y se ha arreglado la calle. Pero ustedes saben que las lluvias constantemente que vienen del año pasado, enero, febrero, entonces han deteriorado también la calle. Para eso también hemos solicitado un documento, hemos puesto un documento pidiendo también el arreglo de las calles. En este caso, la calle de las Bugambiles, que está a espaldas de acá del terreno, y que también nos den esa prioridad para que puedan hacer el arreglo de la calle también. Eso quiere decir que están solicitando no solamente el tema de este parque, sino que también para el arreglo de estas calles, que es muy importante para que los vecinos puedan transitar sin ningún tipo de problema. Sí, así es. Si bien cierto hay un proyecto de 13 millones de soles. Finalmente manifestó que serán insistentes con la autoridad en él, para que el proyecto se realice de manera rápida. Asimismo, para el mantenimiento constante de sus calles que se ven perjudicadas en temporada de lluvia. La parte alta de Tarapoto, Coperolta, las colinas, las calles, entonces hay un proyecto que ya está encaminado, pero sabemos que el proyecto no sale de un momento a otro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esperar, pero para ello no vamos a esperar tanto tiempo y solicitamos que por lo menos den el mantenimiento para que nosotros como personas que contribuimos puntualmente en nuestros tributos, puedan pues darnos, acondicionarnos para que nuestros niños que van a clase, que van a la escuela, inclusive nosotros que vamos a trabajar, podamos pues transitarnos correctamente, ¿no? La calle está pésima ahorita en las bugambillas y también aquí en los almendros. Pero no solamente eso, sino nosotros también pedimos énfasis al municipio que nos den prioridad también, más importante ahorita, que lo que estamos solicitando es la construcción del parque ecológico. Eso es lo que estamos solicitando. Lo otro se puede esperar, pero este es lo que nosotros queremos con mucha importancia. Ojalá que la alcaldesa que nos está viendo tome las acciones de repente con su jefe de imagen o con el personal que le corresponde para que pueda dar trámite y pueda ver de repente con sus técnicos, ingenieros y puedan hacer este proyecto que es tan aislado por todos los vecinos de acá de las colinas. ¿Ustedes van a posteriormente de repente solicitar la reunión directamente con la alcaldesa? Mira, yo dejé el documento y yo dejé mi número ahí a la señorita secretaria.